El deporte murciano tiene desde hoy nuevos incentivos fiscales a través de una guía llamada Cultivar Talento, que va a facilitar las inversiones de patrocinio por parte de empresas y particulares a clubes y deportistas de la región. La guía Cultivar Talento coloca a la comunidad autónoma murciana en el máximo aprovechamiento de la legislación vigente para encabezar en el territorio nacional las ayudas al deporte. Así, en cuanto a la deducción del impuesto de sucesiones y donaciones, se llega a un incentivo del 99% del valor de lo que se done con fines culturales o deportivos. Y en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, las ventajas para estos mecenas llegan hasta un 30%. Queremos una vez más concienciar a la población de la importancia que tiene la cultura y el deporte, no como un gasto, sino como una inversión, como responsabilidad de todos, particulares o de empresas, para invertir en talento, para invertir en el éxito, para invertir en creatividad, para invertir en el esfuerzo de los deportistas y de los creativos, creadores, artistas de nuestra región. La guía de ayuda a empresas y particulares busca la inversión y no el gasto. Será distribuida entre 56 federaciones deportivas y más de 3.000 clubes. Y además, llegará a 100.000 personas que practican deporte en Murcia.